Avanza la repavimentación de las calles de Canasim. A marchas forzadas continúa el mejoramiento urbano de la entidad. Y prueba de ello es la calle 23 por 20 del centro de Canasim, donde hace unos días lucía en un mal estado y ahora se deja ver el trabajo del Ayuntamiento de Canasim por la recuperación de las calles. Con edición de David Matías, reportó para Eclipse Televisión, Pedro Carrillo. Convierte tu computadora en una extensión de tu televisión. Grupo Eclipse.mx El poder de la comunicación en tus manos.